¡Estaremos listos esperando el palomo mensajero esta vez, Patal! Y cuando lo atrapemos, ¡medallas para todos! ¡Cálmate, Patal! Que aún no hemos cazado a ese palomo. ¡Aquí viene! ¡Ineptos, vágenos ahora! ¡Aquí viene en el trabajo! ¡Esto los despertará! ¡Rápido, inútiles! ¡Rápido! ¡Muy bien, buenos para ganada! ¡Ahora súban a sus aviones! ¡Tiene el palomo! ¡Don Tindra, que esa pasa en sentido contrario! ¡Es el mejor camino si eres un miedoso, irremediable y empedernido! ¡Patal! ¡A él! ¡El mejor camino si eres empolgado! ¡Tantín! ¡No traes el uniforme! ¡Oh! ¡Eso es Steve, jefecito! ¿Me lo corré a repetir? ¿Quieres decir que quiere atorrapear al palomo o ganar un permiso por 30 días con todos los gastos pagados y una despensa? ¿Un permiso por 30 días? ¡Con todos los gastos pagados! Paga a cualquier lugar que yo elija, ¿eh? ¡Miami Beach! Bueno, ni modo, aquí voy ¡Yo iría a Hawaii! Ahora, amigo, atrapemos a ese palomo ¡Vamos! Cállense, chicos. Yo soy el jefe y salgo primero. Creo que saben que esto no es otra cosa que una gran traición, ¿eh? Deja de arrairte, Patania. Salgo. Si crees que vas a recibir una medalla por esto, más vale que vayas pensando en otra cosa. ¿Ahí? ¿Palomo? Lo atraparé. No, yo lo haré. Es mío. Ven con tontín, pequeño cartero especial. Por fin a salvo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!